El carretero se va El carretero se va Ya se va para Sayula El carretero no va Porque le faltan dos mulas Señor carretero Le vengo a avisar Que sus animales se le iban a ahogar Otros en la arena Otros en la mar Señor carretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda de que la rodan Porque mi carreta no puede llegar Por ahí va la rueda de que la rodan Porque mi carreta no puede llegar Oiga amigo su carreta No se le vaya a atascar Avísenle a los yuteros Que la vengan a sacar Oiga amigo su carreta No se le vaya a atascar Avísenle a los yuteros Que la vengan a sacar El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan dos muelles El carretero se va Ya se va para los reyes El carretero no va Porque le faltan dos muelles Señor carretero Le vengo a avisar Que sus animales se le iban a ahogar Unos en la arena Otros en la mar Señor carretero le vengo a avisar Por ahí va la rueda de que la rodan Porque mi carreta no puede llegar Por ahí va la rueda de que la rodan Porque mi carreta no puede llegar Oiga amigo su carreta No se le vaya a atascar Avísenle a los yuteros Que la vengan a sacar Oiga amigo su carreta No se le vaya a atascar Avísenle a los yuteros Que la vengan a sacar No se le vaya a atascar Me dicen el temeroso, no me puedo controlar, quiero cantarle a una chava, luego comienzo a temblar. Me sueño con las mujeres, pero eso es una desgracia, platicarles nunca puedo, yo no sé lo que me pasa. Cuando estoy con mis amigos, les presumo de muy macho, pero si encuentro una chava, si ella me mira me agacho. Mi vida se está acabando, el tiempo se va corrido, y ninguna joven me habla, para que sea su marido. Ay, 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 solo me pongo a llorar, de tanta mujer que quiero, ninguna me quiere hablar. Ay, 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 ay. Yo me miro en el espejo, me agobia mi padecer, ya me estoy haciendo viejo, no puedo encontrar mujer. Las ganas ya se me notan, y las arrugas también, y toditas las muchachas, se burlan cuando me ven. Ay, 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 solo me pongo a llorar, de tanta mujer que quiero, ninguna me quiere hablar. Ay, 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 solo me pongo a llorar, de tanta mujer que quiero, ninguna me quiere hablar. Música Gracias por ver el video.